Música Desde que tengo uso de razón, siempre andaba jugando ahí en el patio de mi casa, veía fútbol, a mi viejo le gustaba ver y escuchar. Me acuerdo siempre que tenía problemas porque vivía jugando al fútbol y mi vieja me llamaba para bañarme, estudiar, hacer las tareas y preparar las cosas para el colegio, pero yo siempre recuerdo una vez que me golpeé la rodilla jugando y había un muchacho, era amigo del barrio, ya grande, me dice, te golpeaste la rodilla y tenía hinchada la rodilla, me dijo, debe ser los meniscos, no vas a poder jugar mal al fútbol. Le digo que no dormí, lloré tres días. Era tanto lo que va al fútbol que yo decía, si uno juega al fútbol me muero. En una de esas que salimos a jugar a un torneo del interior en Rosario, en Villa Constitución, me dio un señor y me dice, preparate porque yo el 6 de diciembre te paso a buscar a las 2 de la tarde, a llevarte a probar en Boca, River o Independiente. El típico de los provincianos, no le creen mucho a los porteños. Entonces yo volví con una ilusión enorme y entrenaba, entrenaba, entrenaba. Y claro, todos me veían correr, me decían, este boludo, entrena y le crea a un porteño que lo va a venir a buscar. Que él lo va a venir a buscar. Llegó esa fecha y a las 2 de la tarde yo estaba con el bolsito, esperando el señor que me venía a buscar. Y eran a las 2, 2 y media, 3, pasaban mis amigos y se burlaban, se reían. Boludos, ¿qué te van a venir a buscar? Seguí a esperar. A las 6 de la tarde yo estuve sentado de las 2 hasta las 6. Apareció el señor. Dicho y hecho, fue a hablar con mi vieja, mi vieja, me llevó a Buenos Aires. Bueno, fue un sueño porque, ¿sabes qué? Nosotros vivíamos en el mismo estadio, bajo la tribuna, a donde entrenaba Independiente. Y una época gloriosa del club y de grandes figuras. Bostini, trocero, grandes monstruos del fútbol. Y con Perkudani, era lo que íbamos a alcanzar las pelotas en los entrenamientos, a ayudarle, a pasar el agua. Y al poco tiempo pasamos al primer equipo a entrenar. Teníamos 16 años cuando nos lleva Nito Vega. Tuvimos la suerte de debutar a los 17 jóvenes y ser parte de esas grandes figuras que nosotros los veíamos por la tele. Y bueno, después ser parte de ese planteo con esos monstruos fue impresionante y aprovechando también esa oportunidad, porque ahí te dan la chance, si no les respondía, te cambiaban porque había muchas figuras, mucha gente con talento. Entonces no había que aprovechar eso. Bueno, después de River, tuve la suerte que cayó mucho mi decisión en haber venido a inaugurar el estadio de Católicos. Y a mí, una semana antes, se me cae el pase al Valencia de España. Por un arreglo que hubo ahí, medio raro. Y iba Alfonso Suet y fue a buscar jugadores. Y fue el que habló con el Menotti y me vio a mí y me eligió. Y tuvo que ver mucho lo que ya había conocido. Yo de Católica a la institución hablé mucho con don Alfonso Suet, que me explicó lo que era el club, lo que era la gente y lo que quería de mí. Y eso que tenía muchas contras de varios jugadores, uno de ellos, Batista. Dice, no, cómo te vas a ir a Chile, vos tenés que ir a Europa. Y no se había dado y salió esta la mejor chance y me la jugué. Me la jugué y después me encantó. Y la verdad que encontré, como ya hablaba con el Pipo y el Beto, un lugar en el mundo que uno encuentra donde mejor se siente, donde se siente como en tu casa, te tratan bien. Yo me impliqué mucho con el club y luché y peleé también contra todo. Lo que escuchaba decía al Pipo hoy, que uno se pone la camiseta y por ahí se pelea hasta con los periodistas, con los árbitros, con la Federación Chilena, con todo, con el club. Entendés, porque ya es parte tuya y lo defende a muertos. Sabés que te puede costar muchas cosas. No, a mí el que más me sorprendió cuando llegué y vi la primera práctica en San Carlos, Fabián está ahí. Dije, ¿quién es el club? Fabián está ahí y recién aparecía. Y le decía a Nacho, yo se pide, ¿juega bien Nacho? Sí, sí, juega bien. Juega bien, pero le falta. Juega bien, pero le falta. Y lo estaba trabajando. A él, a Parraguez. Y después fumó. Y lo mismo que el Coque Contreras. El Coque ya vino de España. Una calidad y calidad como jugador y como persona. Que la verdad rindió frutos acá en el club. Y me acuerdo que me ponía a verlo al Coque. Y me decía dónde y cómo y solito me ponía. Hasta que después no sé de meses, pego y me sale una pelota que hizo así como en ese Coque. Ese día me rendía más tarde y me guía. Y también aprendí que, practicando y entrenando, se puede pegar de otras maneras. Esa, no, tengo los mejores recuerdos de esa Copa. Nos costó, pero la ganamos. Estaba Cantatore, estaba Perito Partugani. Che, Buenos Aires. Que era siempre... Fue la tristeza no haber ganado al Pano Nacional. Eso es lo que me quedó a mí en deuda. Pero soy consciente y reconozco que nos enfrentamos al Colo Colo de lo mejor tiempo. Pero igual de así le hicimos pelea. Y fue una época también donde los arbitrarios eran un poquito Colo Colino. Eran varias situaciones claras ahí. Nunca me olvido de Gastón Castro era un árbitro. Pasa el gol al Chico Pérez. Se la coloca ahí a Morón. Posición válida totalmente. Dos metros y medio atrás. O Rosario. El Platero tenía una mística especial. Y tenía una fuerza grupal terrible. En todo. Habían chicos jóvenes. Habían chicos grandes. Habían hombres de experiencia. Pero lo más importante. La unión que había. Se lo bajaban del Nacho. De Fernando Carvalho. Del Chepo. Y lo referente. Hacíamos el trabajo que teníamos que hacer con los jóvenes. Era juntarnos. Hacerles ver lo que estaban jugando. Y el porqué. Y el porqué. Tenían que dejar la vida. Por el club. Por una causa. Era ganar esa copa. Yo creo que se jugó una copa espectacular. Se hizo esfuerzo muy grande. Yo tuve la mala suerte. Yo tuve la mala suerte. Que también. Creo yo. Que tuvo que ver. Yo me lesionó. Muy jodido de la rodilla. Yo vuelvo. Para los últimos partidos casi. Y rengueando. Yo no estaba para todos los partidos. Y me infiltraba. Y ya se quería jugar. No. Fue espectacular. Nosotros me acuerdo que no íbamos. No sé si era. Ya dos o tres horas antes. Porque nos concentrábamos en San Carlos. Y vos veías la subida de San Carlos llena. Llena de gente. De buses. De autos. Ya era impresionante con la gente. Con la bandera. Ya en la semana lo que subía era impresionante. En los entrenamientos ya se llenaba de gente. Y te daban el apoyo. Iban al hotel. Pero eso. Eso son cosas inolvidables. ¿No? Que te brinda la gente. Y por eso también. Es el. Es el. Es el plus. Que uno le da para dentro de la cancha. Eh. Un amigo. Ganador. Y yo siempre lo digo. Eh. Yo tuve grande entrenador. Y entre los. Y los tres. Lo tengo él. Entre. Menotti. Pastoriza. Y después. Viene Nacho Pirto. Porque lo. 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 Lo que. Transmitía. Lo que. Te hablaba. Eh. Le gustaba ganar. Te explicaba el por qué. y yo me acuerdo de Nacho Pirto hablaba ya de lo que se venía ahora, pero lo hablaba hace 20, ¿cuántos años? el 89, 90 ya lo hablaba lo que pasa hoy con el futbolista que estaba acostumbrado a que le entreguen todo enlatado, que había que hacerlo pensar, que había que darle responsabilidad que había muchas cosas que lo dañaban que no te sabía llenar una boleta para cuando viajase en los aviones te daba libertades pero también te hacía ver el compromiso que tenías que tener a mí me dejó gusto tengo una muy buena amistad y eso que a veces nos agarrábamos con Nacho en que tuvimos algunas que otras peleitas y el más feliz cuando ganamos la Copa de Chile el más feliz cuando le ganábamos siempre al Colo Colo o a la U el más feliz cuando tuvimos la fase esa hasta la final de la Libertadores y después el crecimiento de la gente eso no me olvidó estábamos en la entrega del premio que daba a minuto 90 al mejor jugador nacional al mejor extranjero al mejor goleadora bueno, todo y bueno, yo he venido a recibir ese premio estaba Menichetti y yo estaba recién llegada y me saca para un costado me saluda me felicita me dice vos tenés que jugar para Colo Colo le digo nunca me dice yo te doy tres o cuatro veces más lo que ganás pero vos te venís a Colo Colo le digo no no puedo ofrecer lo que quieras pero la Católica no me vota es más le quiero ganar a Colo Colo y nada se rió se rió me abrazó y quedó ahí pero una nueva etapa fue pintora de estación no, para el Mumos fue un gran amigo un gran amigo un gran chico una persona noble noble tengo miles de historias del Mumos pero siempre con su talla con su risa estaba contando que él hacía muy buena dupla con el Chemo de Solá porque el Chemo lo buscaba para gastarlo para bromearlo para hacer una talla y él lo buscaba el Chemo o sea él podía haber tenido sus problemitas pero nunca nunca se lo veía mal nunca él estaba predispuesto a todo y siempre lo que valoro es que siempre estuve dispuesto para el equipo él jugaba estaba bueno no jugaba no importa estaba siempre predispuesto por algo jugó puntero derecho puntero izquierdo jugaba de lateral derecho lateral izquierdo en todos los puestos siempre rendía y siempre estaba dispuesto y después se pegaba mucho a nosotros porque era mucho de juntarnos tanto con el Chemo de Solá con por ahí con Perito Perculani cuando estaba Fabián Steyra éramos un grupito de cinco o seis que nos juntábamos y íbamos los domingos al Podrito los domingos a comer una empanadita y tomar una bebida y a contar historias no a lo hincha no a lo hincha como le vengo diciendo hace años es agradecerle y uno no sabe cómo también por el apoyo y cariño que te brinda que te abraza con esa pasión viste que es como que te ven y reviven todos los goles los mejores momentos los partidos y nada lo que sí que siga que siga apoyando y bancando al equipo en las buenas y en las malas por más que el equipo no logre el objetivo yo creo que todos los jugadores cuando se ponen esa tamiseta dejan todo hasta el último sudor la última gota de transpiración por conseguir el triunfo y conseguir lo más preciado que es el título por eso son muy importantes siempre siempre van a ser muy importantes pueden pasar los jugadores pueden pasar los directivos pero la hinchada siempre va a estar para mí significó todo mi vida futbolística el parque universitario católica me dio todo mucho sentir en mi casa me brindó compañía afecto me trató muy bien y bueno uno le rindió ya siempre voy a estar agradecido a este club siempre